Hola que tal gente de Youtube, espero que se encuentren muy bien, y estén teniendo un buen día, tarde o noche, te saluda una vez más, RankiroJD, y en el video que hoy vengo a compartir con todos ustedes, pues quería contarles, sobre la noticia en la cual, están asegurando, que pues encontraron la cura para el COVID-19, recuerda, sus comentarios, suscribirte al canal, y activar la campanita, para que así pues recibas, videos nuevos todos los días, ya que subimos dos videos diarios, todos los días, en el canal, bueno gente, creo que para todos los que están viendo este video ahora mismo, deben de saber muy bien, que es el COVID-19, y porque se habla tanto sobre dicho tema, ya que pues el COVID-19, es un virus, el cual pues ha logrado atacar a casi todos los países del mundo, logrando infectar a miles de personas, con dicho virus, lo peor de todo esto, es que pues no había ninguna cura, y pues miles de personas, estuvieron falleciendo, pero pues ahora mismo, parece ser, que pues el país de China, y Rusia, lograron encontrar una cura, la cual pues lograra detener al COVID-19, y terminar con todo esto que está pasando día a día, por todo el mundo, el Ministerio de Defensa de China aseguró, esta semana en un comunicado, haber desarrollado con éxito una vacuna contra el COVID-19, y ha autorizado las pruebas en humanos, aunque el texto no precisó cuando comenzarían tales pruebas en personas, detrás de esta cura, o vacuna, se encuentra el equipo de investigación liderado por la epidemióloga Chen Wei, de la Academia Militar de Investigación Médica, dependiente de la Academia Militar de Ciencias, según Chen, la vacuna, o cura, desarrollada en consonancia con estándares internacionales y las regulaciones locales, está preparada para llevar a cabo una producción a gran escala, segura y efectiva, para que así existan millones de curas para todo el mundo, los detalles en la base de datos de registro de ensayos clínicos chinos muestran que una prueba en fase 1 que examinará si la vacuna experimental es segura en humanos, es por eso que tienen como objetivo reclutar a 108 personas sanas, para que participen del proceso durante los próximos meses, ya que ahora mismo, pues crearon la cura, pero necesitan probarla, es por eso, que pues lo probaran en 108 personas en China, y pues aparte de esto, en el país de Rusia, autoridades sanitarias anunciaron hoy que la vacuna contra el COVID-19 superó la primera fase de pruebas, y esta podría estar lista para poder probarla en personas, de acuerdo con la directora de la Agencia Federal Médico Biológica, Verónica Skorzova, adelantó que espera más apoyo gubernamental para acelerar el proceso de la creación del retroviral contra el coronavirus, pues lamentablemente, en este caso de Rusia, su cura o vacuna, podría estar lista, pues dentro de 11 meses, ese es el único problema, que pues tiene dicho país, ya que aún necesitan hacer más pruebas en animales como ellos dijeron, y luego en personas, y poder comprobar si pues funciona, y bueno gente, pues ahora ya sabes, que pues dos países, lograron digamos encontrar la cura, o vacuna contra el COVID-19, y que pronto, lograran ya tenerla, y poder lograr, pues de tener todo esto, recuerda, dejar tu like en el video, comentar, y compartir el video, también suscríbete al canal, y activa la campanita, bueno se cuidan, y nos vemos más tarde en otro video más, adiós. Y antes de terminar con el video, los invito a que se suscriban y activen la campanita, en nuestro segundo canal, Rankiro J de 2, donde andamos subiendo videos virales, videos de San Andreas, videos de creepypastas, entre muchas cosas más, así que ahora mismo puedes ir y suscribirte, al igual que si te gustan los juegos Android, y juegos de PC, puedes suscribirte y activar la campanita, de nuestro tercer canal, Rankiro Games, donde solo subiremos puros juegos Android y juegos de PC, muchas gracias por su gran apoyo. También los invito a que se suscriban al canal, de Just Rojas, sube excelente contenido sobre videojuegos, ahora mismo puedes ir y suscribirte y activar la campanita, el link de su canal, en la descripción, muchas gracias por hacerlo. Si quieres salir saludado al final de los videos, solo comparte el video en las redes sociales, y mandame la captura por mensaje de Instagram o Facebook. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!